DJ Franco Vera Yo no sé si tú no sé si tú Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y dejes de pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste todo mi fe Que no dejaría Hoy estamos separados Y no entiendo el porqué De un amor que fue tan puro Tal vez yo me equivoqué Hoy estamos separados Y quizás recordarás De las cosas que vivimos No te olvidarás No te olvidarás jamás Jamás Escucha como llora nuestro hijo Aquel que tú y yo vimos nacer Y ver alzados llenos de ilusiones Con la alegría de verlo crecer Ha pasado mucho tiempo Y me siento envejecer Desarma esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No pides al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos Y nada más Solo cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Solo para ti Cinco minutos Y así sabrás Jesús en el mundo Mi amor, mi paz Y así sabrás No te vayas No Te pido de rodillas No me verso Adiós Está lloviendo Quieres estar Quieres dar un paseo Hasta casa Mi amor, mi amor, mi amor Te tomo Te tomo hasta el punto Donde muere Tu deseo Tu deseo Más profundo Solo para ser silencio Y las raíces De tu mundo Dando origen a mi mundo Solo para ser silencio Quieres dar un paseo 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 Te pido yo por ti Volveré Tu por mí Espérame No me olvido Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un almohadón Si cae una estrella le pregunto ¿me amará? El tiempo que no pasa pienso ¿por dónde andarás? La vida es eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía DJ Franco Vera Sé que ayer cuando entraste y me miraste Comprendí que algo muy raro me tocaba el corazón No lo sé, pero algo me avisaba Que a mi vida llegaría la tristeza y el dolor Hoy te veo más hermosa, pero acaso más distante Y sé que algo importante me estás ocultando Es preciso ser consciente Más que ser indiferente Solo quiero que me digas lo que sientes No me digas que no quieres ser más bien No lo puedo comprender No me digas que lo nuestro terminó No me digas que no quieres mi corazón Eres una, eres solo, solo a ti te pertenezco Y yo soy Amigo, quiero contarte No sé cómo empezar Esa mujer te engaña No lo quieras negar Ella te quiso hace mucho No siente nada por ti Ella tiene otro hombre Te digo la verdad Pero por qué me cuentas eso Si sabes que la quiero Será verdad que hay otro hombre O será envidia de tu parte Cuéntame qué pasa Rodrigo Si siempre fuimos tan amigos Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname He bajado la luna Para que no vivas a oscuras Ay papi He vaciado de espuma el mar Pero no lo ves Ay papi He cambiado de corazón Para acompañar tus latinos He traído el río hasta tu puerta Mi mundo se dio vuelta Mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tanto he dado que lastima Mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra Contro lo que pidas Yo vivo a tus pies Y tú no lo ves Y sigues vacía ¿Qué quieres de mí? Seguimos con más Red, 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 red ¡Chau! Por favor, por favor Dejando ¿Cómo haré Para olvidarte Si pienso en ti A cada instante Solo sé Que eres importante Para mí Porque juraste Amarme para siempre, amor Pero lo que has dicho No pasó Porque tú me dejaste Y dale, dale, dale ¿Cómo? Y dale, dale, dale ¡Chau! ¿Cómo haré Para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba Tener siempre Junto a mí ¿Cómo haré Para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba Tener siempre Junto a mí Junto a mí Te he buscado en la gente Te he buscado en la gente Y justo yo al verte Te creí olvidada Ha pasado ya el tiempo Y los bellos recuerdos No los puedo olvidar Has jugado conmigo No te importó mi cariño Tú de mí te burlabas Cansado de buscarte Y justo al encontrarte Hoy vuelvo a recordar No, 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 no te puedo olvidar No, 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 no he podido olvidar No, 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 no te puedo olvidar Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes ¿Cómo debo hacer? Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda el amor? Hace tiempo que Se me fue y hoy Vuelvo a recordar Las noches de amor Sé que te fallé Y te pido perdón Todo sigue en mí Y te quiero contar Que nada soy sin ti Y ya no aguanto más Y ahora que estás aquí Dame una oportunidad Ven Ven Que te amo tanto Y no sé Vivir sin ti Vuelve Que el mundo se derrumba Junto a mí Ven Que te amo tanto Y no sé Vivir sin ti Vuelve Olvida lo vivido Lo que hemos compartido Por hacerte feliz Por hacerte feliz Amor Algo que hiciste tú a mí Con desesperación Con igual pasión Que me hiciste a mí Tengo el corazón Tengo el corazón Muy triste Y es el tanto que sufrió ¿Cómo sé para saber Si te tengo que olvidar O si tengo que esperar ¿Cómo pude permitir Te jugaras con mi amor Y te burlarás de mí? Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste y ganaste mi orgullo Te juro que no me di cuenta Solo un gestión de un segundo Jugaste, jugaste, jugaste Jugaste que me engañabas Dijiste que mucho me amabas Fueron tan solo palabras Solo amor Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Porque dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De los demás siempre tú Dale, 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 dale Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Me enamoré De una persona ideal Pero lo ves Y se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día volveré A estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Se tiene amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Cuando las cosas del todo No van bien Cuando me siento vencido Por caer Te necesito a mi lado Cuando se quiebra en pedazos De alegría Y estaré cuesta Estreparme Por la vida Te necesito a mi lado Cuando conmigo estoy tan solo Y no encuentro otro modo De seguir Pienso en ti Y lo demás Está de más Entonces vuelvo A comenzar Cuando pienso en ti Te juro Gano la batalla Pienso en ti Y lo demás Está de más Entonces vuelvo A respirar Cuando pienso en ti Mi cuerpo Recupera El alma Tú eres la fe De mis temores La libertad De mis presiones Eres mi paz Cada momento Porque comprendes Mis sentimientos Y sin final Con todo el corazón Siempre te voy a amar Eres mi razón Es que mi amor Se quedará vivir Entre tus seres Para siempre en ti Después de morir DJ Franco Vera Para siempre en ti Porque te amo Tú Te necesito Solo tú Siempre sabrás Que mi amor vive Sentirás mi calor Como una luz Y desde el día Y que yo muera Yo seré el ángel De tu juventud Porque te amo Uuuu Te necesito Solo tú Ahora vivo solo y triste Desde el día Desde el día Que te fuiste Esta pena Me desgarra El corazón Me duele Tanto Que no me hayas Dicho Adiós Sin razón Va sin falta Las palabras Sabías que te amaba Sin embargo A ti Muy poco Te importó Dejarme el alma destrozada Y sin amor Sin amor Sin amor Sin ti Ya no miro nada Sin ti No sé a dónde voy Sin ti La vida se me acaba Sin ti Me mata el dolor Cada vez que me acuerdo De ti Se me llenan Los ojos De frío Por aquello Que un día Fue mío Que hoy No es así Cada vez Es que me acuerdo De ti Tu fantasma Se mete En mi cama Y algo Dentro de mí Se derrama Solo por ti Si no fuera Por esta canción Ya me hubiera Hido lejos De aquí Pero tengo Pero tengo La extraña ilusión Que la escuches Y vuelvas A mí Una y mil veces Cantaré Porque no muera La ilusión Y donde quiera Que no estés Me escuchará Tu corazón Una y mil veces Cantaré Aunque me niegues El amor Mi vida estoy Seguro que Me escuchará Tu corazón Sabes Que tú eres Mi vida Sabes Que tú eres Mi amor Pero eres Un fruto Prohibido Porque Tú tienes Dueño Pero yo No dejo De mirarte No te veo Y no dejo De pensarte Eres para mí Un gran tormento Porque no puedo Decirte lo que siento Nunca no seré Tu amante Yo jamás Podré besarte Eres un fruto Prohibido Él es Mi mejor amigo Nunca yo seré Tu amante Yo jamás Podré besarte Eres un fruto Prohibido Porque Él es Mi mejor amigo Nadie imagina Que noche a noche Yo soy Tu amante Creen que Somos amigos Y mejor Así Para los dos Amor Nadie sospecha Que nos Matamos De delirio Y de placer En una habitación Donde nadie nos ve Vale la pena Continuar Seguir ocultando La verdad Que no se entere Ni tu marido Ni mi mujer Miéntele Miéntele A cualquier precio Que no muera Nuestro amor Miéntele Miéntele Que no se apague Nunca esta pasión Que no se muera Nunca nuestro amor Por favor Miéntele 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 Que no se apague Nunca esta pasión Que no se muera Nunca nuestro amor Por favor Miéntele Miéntele Me encuentro Me encuentro Solo Sin tener Ningún amor Pasa El tiempo Y yo sigo En soledad No sé Qué hacer Si yo Solo quiero Amar A una Mujer Que me ame DJ Franco Vera Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más Qué hacer Solo quiero amar Amar a una mujer Que me entregue Todo Todo su querer Me puse a buscarla Y no la encontré Y ahora no sé más Qué hacer Por la noche Pensaba en ti Me la paso Es que nuestro amor Siempre ha sido Un fracaso Recuerdo que tú me decías Que me amabas Y ahora me he quedado Tan solo Y sin nada Ya no sé qué hacer Sin ti amor Yo soñaba Yo soñaba amarte Querida Todo mi amor Se destruyó Si eras lo que yo Más quería ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Amor ¿Por qué razón? Fingiste estar enamorada Y ahora soy yo ¿Quién sufrir? ¿Quién sufrir creer que tú me amabas? Amor Seguimos así Y este es el sabor Un, dos, dos, gracias Ahí va Por la noche Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Me la paso Es que nuestro amor Siempre ha sido Un fracaso Recuerdo que tú me decías Que me amabas Y ahora me he quedado ¿Por qué razón? No, 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 no Gracias.